¿Quieres plantar árboles y reforestar? Toma en cuenta estas 5 recomendaciones para una reforestación responsable. 1. Recuerda que los árboles son seres vivos que necesitan cuidados, por lo que la mejor opción será plantar en un lugar al que tengas fácil acceso. Si quieres ayudar, evita reforestar en lugares que hayan sufrido incendios recientes, pues puedes interrumpir el proceso de recuperación de la tierra. 2. Puedes plantar árboles todo el año, si tienes la facilidad para regarlos. Si el riego no es sencillo, lo ideal es plantar ya que haya iniciado el temporal de lluvias, para que la tierra esté hidratada. 3. Es muy importante que elijas plantas nativas del lugar, ya que estas se adaptarán más fácilmente y no afectarán el suelo ni la fauna del lugar. 4. Al terminar el temporal de lluvias, es importante que mínimo el primer año realices el riego una vez por semana para asegurar la supervivencia de los árboles. 5. Si participas en campañas de reforestación masivas, asegúrate de que éstas sean organizadas en coordinación con autoridades ambientales y expertos. De nada sirve plantar miles de árboles si los condenas a la muerte por hacer una reforestación inadecuada. Los árboles nos proveen de oxígeno, absorben dióxido de carbono y son hogar y sustento de muchas especies. Soy Libier Bruguera. Una reforestación responsable es utilizar el sentido común. Ayuda al medio ambiente y comparte este contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!